Se estima que cada 30 segundos en algún lugar del mundo hay una mujer diagnosticada con cáncer de mamá. Muchos dicen que la mamografía debe hacerse a partir de los 35 o los 40 años, pero me ha tocado casos que la sonomamografía también nos ayuda a detectar en mujeres jóvenes y hay demasiadas mujeres jóvenes que han sido tocadas por el cáncer. Vamos a hacer las jornadas de mamografías en los hospitales que tengan los equipos, completamente gratis.